La enfermedad de manos, pies y bocas es una infección viral. Para el caso de Sonzón, un número importante de menores se han visto afectados. Por ello, desde el hospital de la localidad brindan algunas recomendaciones. La enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y contagiosa frecuente en los niños pequeños. Los síntomas incluyen llagas en la boca y sarpullido en las manos y los pies. Afecta principalmente a los niños, es muy contagiosa, se transmite por vía respiratoria y por contacto directo. Entonces la idea es que ahorita como tenemos un brote, vamos a evitar llevar los niños a guarderías, a fiestas, a los jardines, a los lugares donde hay mucha acumulación de personas o una gran cantidad de niños para evitar el contagio. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome? Nos dan un brote en la zona de la boca, en la lengua, en la mucosa oral, en las manos, en los pies y también puede afectar otras partes del cuerpo como la zona del pañal. Aparte del brote, también se puede acompañar de fiebre, malestar general, inapetencia. Según las indicaciones médicas, esta enfermedad puede ser tratada desde casa e ir al médico por consulta general. El manejo del síndrome es muy sencillo, se puede hacer un manejo en casa. Vamos a hacer manejo de la fiebre con acetaminofén. Obviamente para la dosis depende de cada niño, depende del peso. Vamos a hacer medidas generales como el caladril para evitar que se rasque, no les pique mucho. Por otro lado, le recomendamos a todas las madres y a la comunidad que la consulta cuando tenga los síntomas sea por el servicio de consulta externa para evitar congestionar el servicio de urgencias, ya que como les digo es una infección leve y no requiere manejo por el servicio de urgencias. Entonces por eso es muy importante que acudamos a consulta para que revisen a los niños, para que hagamos un seguimiento a cada caso y de acuerdo a cada caso se definirá si hay complicaciones o no. Pero nuevamente para tranquilidad de todos es una infección leve, se resuelve de manera espontánea, no hay un medicamento especial para el tratamiento, entonces no hay necesidad de nada diferente a la acetaminofén, al caladril y al cuidado en casa. No hay un tratamiento específico para esta afección. Lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas que padecen la enfermedad de manos, pies y boca puede ayudar a reducir el riesgo de que el menor contraiga esta infección.